Uno de caída libre y otro de tiro vertical. Nos habíamos quedado por lo que era esta parte, ¿verdad? Si alguien me ayuda a la lectura del ejercicio. En una magnitud es la misma velocidad con la que se lanzó hacia arriba, pero con signo negativo, un muchacho de pie en la orilla superior de un edificio lanza una bola hacia arriba con rapidez de 30 metros por segundo. ¿Cuánto tarda en llegar a su punto más alto? ¿Cuánto tarda en regresar al nivel desde donde se lanzó? ¿Y a qué altura se eleva? ¿Dónde se encuentra después de 4 segundos? ¿Ira hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, nosotros en la clase pasada, si ustedes se recuerdan, estuvimos haciendo todas esas preguntas. La pregunta donde nos decían, ¿cuánto tardaba en llegar al punto más alto? Si nos pedían el tiempo en subir, ¿cómo se llamaba ese tiempo? Les dije yo, ¿tiempo de qué? De subida. Tiempo de subida, ¿verdad? Y luego nos preguntaban, ¿cuánto tarda en regresar al nivel de donde fue lanzado? ¿Se acuerdan que hicimos lo demás y dejamos ese inciso B pendiente, verdad? Luego nos preguntan, ¿a qué altura se eleva? Cuando nos preguntan, ¿a qué altura se eleva? ¿Por qué me están preguntando en el ejercicio? Por la altura, ¿qué? Esa altura no es una altura normal. Máxima. La altura máxima. Máxima. Muy bien, y esa altura máxima significa que va a llegar un punto en el que el objeto que es lanzado alcanza su máxima posición de la cual comenzará a descender y comienza a descender porque hay un punto en donde su velocidad es de cero. Se detiene y comienza a caer, ¿sí? Entonces esa altura no es una altura normal, es una altura máxima. El objeto comienza a bajar después de ese punto. Bueno, nos dice a qué altura se eleva y nos preguntaban, ¿dónde se encontrará después de 4 segundos? Si nos preguntan, ¿dónde se encontrará después de 4 segundos? ¿Por qué me están preguntando ahí? Y así se nos va toda la clase, porque solo dos preguntan y responden. Velocidad final. Encontramos la velocidad final, pero lo que nos están preguntando cuando nos digan, ¿dónde se encontrará después de 4 segundos? ¿Por qué es lo que me están preguntando ahí? Por la posición. Por la posición, ¿verdad? Por la altura. Por eso es lo que me están preguntando. Y recuerden que nosotros sacábamos el valor de la altura, pero aquí nos preguntan, ¿irá hacia arriba o hacia abajo? Esa es la incógnita. Entonces, ¿qué les dije yo que íbamos a hacer para saber hacia dónde va? Si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. ¿Qué voy a encontrar? ¿El tiempo total? ¿El tiempo total, dicen por ahí? No. ¿La gravedad? Tampoco. La gravedad no nos sirve para nada en ese punto. Porque recuerden de que la gravedad es un valor constante. No lo tengo que encontrar, ya lo sabemos. Es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué les dije yo? Les dije que anotaran. Si ustedes no anotan, ¿qué les dije que debían de encontrar para saber si iba hacia arriba o si iba hacia abajo? La velocidad final. Ajá, ¿verdad? La velocidad final. Y si esa velocidad final me salía negativa, ¿qué significa? Iba hacia arriba. Que va hacia abajo, ¿verdad? Si el signo es negativo, significa que va hacia abajo. ¿Y por qué va a ir hacia abajo? Porque si se recuerdan de lo que yo le expliqué, a usted en la clase anterior, cuando hablábamos de tiro vertical hacia arriba, les dije que este movimiento es un movimiento retardado. O sea, la velocidad va disminuyendo, mire, hasta que se convierte en cero y luego aumenta, pero aumenta con el signo contrario, ¿verdad? Con la velocidad con la que es lanzada el objeto va a ser la misma velocidad con la que cae. Por eso es que es importante cuidarnos de las balas perdidas, porque si yo, una bala es lanzada con cierta velocidad hacia arriba, con esa misma velocidad, pero en sentido contrario, por eso es que viene hacia abajo, va a llegar a un punto cualquiera en el suelo, ¿verdad? Si lo ponemos en una superficie, ¿sí? Entonces, por eso es que decíamos de que así vamos a encontrar si el objeto iba hacia arriba o era hacia abajo. Luego nos dice, ¿cuánto tarda en regresar al nivel de dónde fue lanzado? Esa es nuestra pregunta. La pregunta que vamos a responder ahora, ¿por qué me están preguntando ahí? Nos preguntan, ¿cuánto tardará en regresar al nivel desde dónde se lanzó? Recordemos, y para volver a mencionar el ejercicio, un muchacho está de pie y lanza esa bola con una rapidez de 30, ¿sí? Y lanza esa bola. Muy bien, nosotros habíamos encontrado cuál era el tiempo de subida, ¿se acuerdan? ¿Cuánto fue el tiempo de subida que encontramos ahí? 3.06 segundos. Encontramos un tiempo de 3.06 segundos, pero ese tiempo es el tiempo que subió, alcanzó la altura máxima, pero a mí me están pidiendo el tiempo que tarda en regresar al punto donde fue lanzado. Entonces, me están pidiendo, jovencitos, el tiempo, miren, cuando regresa al mismo punto donde se lanzó. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo me están preguntando ahí? Tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Vamos a ver, ¿qué otra opción? Tiempo total. Tiempo total, ¿verdad? Me están preguntando por el tiempo total. El tiempo total, yo ya sé que es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora, yo puedo decir, bueno, profe Claudia, ahí encontramos el tiempo, es de 3.06 más 3.06, es de 6.12. Cheque, terminó, pero yo quiero que lo demuestren y que entiendan por qué. Entonces, ya les tengo aquí porque les dije que no me quería atrasar mucho, quería ir avanzando. Entonces, cuando yo quiera encontrar el tiempo total, yo voy a aplicar una fórmula que se deriva de lo que es mi primera fórmula del movimiento, que es y es igual a y inicial, miren, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Se lo notan. ¿Sí? Muy bien. En ese movimiento, si ustedes se fijan, hay varios variables que no lo conocemos, que no conocemos ese valor. Entonces, vamos a hacer una deducción para encontrar el tiempo en esta fórmula. No tenemos el valor de y. ¿Por qué no tenemos el valor de y? Porque recordemos que el objeto fue lanzado desde el brazo del muchacho y cuando cae al punto donde nosotros estamos pidiendo, vamos a idealizar y vamos a decir que la altura es de cero. No la conocemos. altura inicial, pues no notan ninguna altura inicial, miren, no notan ninguna altura inicial, que es la altura del muchacho, entonces la colocamos que es igual a cero. Luego tenemos velocidad inicial, porque como es un movimiento de tiro vertical, es lanzado hacia arriba. Velocidad inicial es igual a un valor por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esto tenemos dos opciones. Uno, lo podemos manejar como una función cuadrática, ¿se acuerdan? La fórmula general cuadrática para despejar una ecuación cuando está en un grado al cuadrado. Bueno, podemos aplicar eso, pero yo quiero que apliquemos lo más simple para poder resolverlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar esta ecuación a cero. Igualamos a cero y despejamos para el tiempo. Si yo despejo esta ecuación de negativo de velocidad inicial por el tiempo es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, me va a quedar despejado para el tiempo que sería igual este dos pasa para la velocidad inicial y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. ¿Aquí qué pasó con el tiempo, profe? Bueno, aquí nosotros lo que hicimos es factor común. Hicimos factor común y pues queda presente uno de esos tiempos porque solamente queremos encontrar un tiempo total. entonces en lo que es tiro vertical para encontrar el tiempo total ¿sí? El tiempo total el tiempo de subida más el tiempo de bajada va a estar dada por la siguiente fórmula dos veces la velocidad inicial del objeto entre la gravedad. Aquí yo tengo un signo negativo miren negativo para la velocidad inicial y negativo para la gravedad ¿verdad? porque va hacia arriba se lo podemos colocar pero aquí trabajamos con valores absolutos porque nadie puede viajar en el tiempo ¿verdad? no existe un tiempo negativo por lo tanto lo pueden dejar como positivo o trabajan le colocan aquí el negativo el negativo de la gravedad y decimos menos entre un menos más cualquiera de las dos opciones está correcto no sé si entendemos esa parte bueno dígame en qué parte esa fórmula es para sacar el tiempo total del tiro vertical exacto tiempo total pero la parte que me confundí fue cuando puse los valores aquí solamente es una deducción yo les hice la representación de la deducción con tal que maneje la fórmula final es más que suficiente aquí idealizamos a cero porque no es eso el valor que queremos encontrar queremos encontrar el valor del tiempo entonces cancelamos los datos que no me da el ejercicio los cancelamos porque estamos trabajando con la velocidad inicial al momento del que fue lanzado despejamos entonces para el tiempo y para encontrar el tiempo total en tiro vertical va a ser igual a dos veces la velocidad inicial decimos dos veces la velocidad inicial porque recuerden de que la misma velocidad con la que fue lanzada es la misma velocidad cuando cae al suelo entonces ese tiempo va a ser igual a dos veces esa velocidad por la única aceleración en la que interviene en tiro vertical que es la gravedad por eso decimos dos veces velocidad inicial entre la gravedad luego sustituimos los datos hablábamos del signo yo ahí les coloqué un signo menos menos entre menos nos va a dar más si el tiempo le da negativo significa que está incorrecto verdad no existe un tiempo negativo los valores del tiempo siempre son valores absolutos siempre tienen que ser positivos 9.81 no ahí se le fue porque recuerden que ahí bien crece estos datos ahí es 9.8 aunque la verdad que en algunos libros incluso podemos hacer la aproximación a 10 para la gravedad eso no le va a afectar el tiempo al cuadrado donde queda el tiempo al cuadrado les dije que nosotros aquí vamos a hacer aquí lo que nosotros hacemos les mencionaba cuando expliqué que hacíamos factor común porque nosotros queremos sacar solamente un solo tiempo y aquí tenemos dos entonces sacamos factor común yo tengo aquí T factor común de este tiempo es T por T verdad si si yo uno de estos tiempos lo paso al otro lado me quedaría como una división y tiempo entre tiempo se cancelarían quedándome solamente el tiempo de este lado con esa fórmula siempre vamos a hacer el factor común de tiempo para que se nos quede siempre 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 yo mejor les sugiero de que escriban esta fórmula para que ya la tengan como fórmula para encontrar el tiempo final o el tiempo total en tiro vertical bueno aquí entonces decimos dos por velocidad inicial la velocidad inicial que llevaba el muchacho o el la 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 piedra que fue lanzada la bola que fue lanzada fue de treinta verdad entonces lo colocamos miren treinta dos por treinta entre nueve punto ocho ustedes lo hacen dos por treinta entre nueve punto ocho ¿cuánto les da el resultado? el resultado les tiene que dar seis punto doce si yo vengo y lo hago de manera normal también me va a dar el mismo resultado recordemos que ya encontramos el tiempo de subida entonces sería tres punto cero seis segundos no sería necesario simplificarlo más tres punto cero seis ¿el qué corazón? el total del tiempo simplificarlo ¿cómo así? o sea sería si lo simplificamos sería seis punto doce usted dice usted dice redondearlo sí sí o sea ustedes recuerden que siempre trabajamos con valores aproximados ¿verdad? tres punto cero seis más tres punto cero seis nos va a dar seis punto dos entonces miren con cuerda ¿verdad? como lo demostramos con la manera más lógica de poder deducir ese valor los finos se nos hace más fácil sumarlo que hacer la forma sí el problema es que no todo el tiempo le voy a decir cuál es el tiempo de subida yo le vamos a hacer ahorita un ejercicio donde yo solamente le doy el tiempo total pero siempre que nos dice digamos treinta segundos es el tiempo en subida treinta segundos puede ser el tiempo más siempre 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 va a ser el mismo bueno cópianlo entonces tienen un minuto y vamos a hacernos otro ejercicio parecido a este exagera pregunte pregunte que aunque usted usted no sepa usted salga de su responsabilidad preguntando porque si usted no pregunta entonces yo asumo que usted sabe bueno nos vamos a leer entonces el siguiente ejercicio y vamos a deducir qué pasa nos dicen se lanza una bola hacia arriba ¿qué movimiento va a hacer entonces es ahí? giro vertical giro vertical y escuchen y regresa a su nivel original o sea al nivel donde fue lanzado a los 4 segundos después de haber sido lanzado ¿verdad? ¿a qué altura se eleva? encuentra la velocidad antes de ser lanzado ¿cómo podemos deducir el tiempo de subida? entonces vamos aquí al detalle vamos pues ¿qué datos me da el ejercicio? quiero escuchar a Miguel a Estefanía a Roberto a Evo a todos los demás vamos ¿qué datos me da el ejercicio? tiempo ¿cuál es el tiempo? de 4 segundos ajá pero ese tiempo analicémoslo ¿ese tiempo es el tiempo total o es el tiempo de su vida? de su vida de su vida dicen por ahí ¿qué opinan los demás? tiempo total tiempo total ¿verdad? nos dice se lanza una bola hacia arriba y regresa a su nivel original no nos dice que alcanza una altura máxima o nos dice que comienza a bajar después de 4 segundos no nos dice que regresa miren regresa en este punto por lo tanto los datos que me está dando el ejercicio a mí es un tiempo total un tiempo total que es de 4 segundos ya usted más o menos imagina cuánto va a ser el tiempo de su vida ¿verdad? pero lo vamos a demostrar nos dice que va hacia arriba ¿cuál es la aceleración de un movimiento cuando va hacia arriba y me dan su valor? negativo ¿cuál es? negativo muy bien una gravedad de negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado muy bien me preguntan en el primer en el primer espacio ¿a qué altura se elevó? ¿por qué me están preguntando ahí? altura máxima altura máxima muy bien me están preguntando por la altura máxima y yo les pregunto ¿qué fórmula tenemos nosotros para encontrar la altura máxima? ¿qué fórmula podemos aplicar? un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo medio medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más y sub cero la vamos a colocar muy bien ¿por qué no podría aplicar esa fórmula? ¿qué dato no tengo para aplicar? una altura establecida no nos dan una altura establecida aunque esa no la necesitamos ¿verdad? no nos dan una altura no nos dan la velocidad inicial sobre todo eso no me dan la velocidad inicial me la están preguntando en el segundo en el segundo inciso me dicen encuentre la velocidad antes de ser lanzado ¿por qué velocidad me están preguntando entonces en ese punto? inicial la velocidad inicial muy bien la velocidad inicial tomando miren vamos a tomar la primera formulita ¿se acuerdan? que para esa para esa fórmula fue la que derivamos para encontrar el tiempo total a mí me dan un tiempo total ¿con qué fórmula entonces encuentro el tiempo total? ¿les había dicho yo en tiro vertical? ahorita la acabamos de copiar hace dos minutos que la derivamos de esta fórmula de esta fórmula que estamos haciendo ahorita de esta fórmula la derivamos profe puede repetir lo que dijo ahorita que se le escuchó un poquito trabado ajá muy bien les pregunto de esta fórmula nosotros derivamos sí hicimos una deducción de una fórmula para sacar el tiempo total a nosotros me dan el tiempo total y me están pidiendo la velocidad antes de ser lanzada que es la velocidad inicial no puedo aplicar otra fórmula para encontrar la velocidad inicial porque tengo muy pocos datos necesito esa fórmula del tiempo ¿alguien me la da? ahorita para recordar el tiempo total ajá la del tiempo total tiempo total es igual a tiempo de subida más tiempo de bajada ajá pero hicimos una deducción de la fórmula número uno que es igual a dos veces la velocidad inicial entre la ajá muy bien tiempo total es igual a dos veces la velocidad inicial entre la gravedad ¿verdad? ¿se recuerdan? ¿sí? profe, pero ¿por qué usamos esa fórmula? ¿por qué usamos esa fórmula? porque si por ejemplo aplicamos la primera no la podemos aplicar la la tercera tampoco porque no tenemos la altura no tenemos el tiempo tampoco de subida entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para encontrar el tiempo de subida y poder aplicar las demás es encontrar esa velocidad inicial la cuarta por ejemplo ¿qué me dice la cuarta? la cuarta me dice altura menos altura inicial es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre dos por el tiempo pero no tengo tan poco tiempo de subida para encontrar la altura entonces lo primero es sacar la velocidad inicial y la sacamos con esta dígame podría poner la la fórmula es que me confundí entre las de caída libre y tiro vertical porque recuerde que en caída libre usted nos dijo que tacháramos algunas y en estas si van las que tachamos exacto también la única que la única que no va en caída libre es velocidad inicial en todas donde va velocidad inicial usted la tacha porque una de las características de caída libre es que no existe la velocidad inicial ¿por qué? porque es cero y en tiro vertical bueno entonces ya sacamos cuál es el problema de ahí tenemos que encontrar la velocidad inicial primero entonces la despejamos ¿cómo me va a quedar ahí la velocidad inicial? despejen de esa fórmula velocidad inicial velocidad inicial es igual a tiempo por gravedad sobre 2 muy bien un medio sería verdad de la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial entonces venimos y colocamos un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo aquí estamos hablando del tiempo total verdad que serían de 4 segundos si yo ahí tengo el tiempo de subida yo puedo aplicar otras fórmulas y no en esta fórmula no puedo aplicar el tiempo de subida tengo que encontrar el tiempo total para poder aplicarlo porque recuerde lo siguiente aquí yo puedo colocar negativo y la velocidad como va en sentido contrario me saldría negativa porque va hacia arriba pero no hay necesidad porque cuando yo convierto mi gravedad en negativa las velocidades y todos los signos también se convierten entonces usted lo puede dejar como negativo o puede dejarlo con valores absolutos de positivo ya va a ver ahorita por qué coloquen entonces un medio de 9.8 y lo multiplican por 4 y encontramos el valor ¿cuánto les dio la velocidad de ahí? 19.6 metros sobre segundos 19.6 metros sobre segundos terminamos uno de los grandes problemas que teníamos no teníamos velocidad inicial cheque ahora ¿qué nos dice el ejercicio en la parte número 2? la altura que se elevó ajá ¿qué nos dice? ¿a qué altura se elevó? ¿a qué altura se elevó? y yo les pregunto hijos ahora ¿por qué me está preguntando? por la altura la máxima pero ahora yo ya tengo la velocidad inicial ¿verdad? que fue de 19.6 metros sobre segundos si me están pidiendo la altura en la cual se elevó ¿cómo es la velocidad final en ese punto? cero es de cero muy bien ya tenemos el valor de la gravedad que la gravedad como va hacia arriba es de negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado me están pidiendo la altura máxima ¿con qué fórmula la puedo encontrar? la primera vamos a ver altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial yo la puedo aplicar con esta recordemos que el problema aquí es que la velocidad inicial por el tiempo es el tiempo de su vida y no lo tenemos entonces no me conviene aplicar esta fórmula vamos con la 2 velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo ¿sí? esta fórmula no tiene altura por lo tanto no puedo aplicarla vamos ahora con la siguiente la número 3 velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces dos veces ¿qué? la gravedad por la altura ah profesora Claudia aquí yo tengo mi altura vamos a analizarla tengo la altura tengo la gravedad y tengo la velocidad inicial ¿la podemos aplicar? sí muy bien muy bien ¿verdad? sí la podemos aplicar entonces venimos y la aplicamos la vamos a vamos a tomarla y decimos velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura vamos a despejar para la altura velocidad inicial ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo velocidad inicial? 3 sumando lo va a restar muy bien está sumando va a pasar a restar y luego me va a quedar dos veces gravedad que están multiplicando ¿cómo van a pasar? van a pasar a dividir ¿verdad? esto ustedes ya lo ya lo saben la altura que vamos a encontrar ahí es la altura máxima ¿por qué yo ahí voy a encontrar la altura máxima? porque vamos a sustituir el valor de la velocidad final que va a ser de cero va a ser de cero entonces yo digo cero metros sobre segundo al cuadrado menos la velocidad inicial y aquí viene lo que habíamos hablado con su compañero ¿se acuerdan que Boden me había dicho profe ¿por qué no le colocamos ahí negativo? bueno usted le puede colocar negativo la velocidad le saldría negativa ¿verdad? colocamos 19.6 ¿y por qué les dije yo que no era relevante? porque si yo elevo al cuadrado una velocidad que es negativa ¿cómo me va a salir el resultado? positivo entonces entonces no me va no me afecta en nada por eso yo siempre trabajo con valores absolutos que si 9.6 nos había dado Bernardo sí metros sobre segundo y lo elevamos al cuadrado muy bien todo eso dividido entre dos veces la gravedad aquí sí miren menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado eso de la velocidad solamente aplica en la velocidad inicial ¿verdad? y si usted se confunde colóquelo al final cuando usted coloque los valores no le va a afectar en nada 19.6 elevado al cuadrado ¿cuál es el dato? 19.6 elevado al cuadrado ¿dato? ¿cuánto da? 384 16 384 16 recordemos que esto lo cancelamos ¿verdad? se va metro yo elevo al cuadrado también las letras metro me va a quedar metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado también todo esto dividido recordemos el signo ese negativo no es de la velocidad está afuera entonces lo colocamos entre 2 por 9.8 19.6 ¿verdad? ¿sí? metro sobre segundo al cuadrado ¿todo el mundo va ahí? ¿le entienden qué es lo que estamos haciendo? vamos a ver ahí quién le contesta a Cristi ¿por qué colocamos que la velocidad final ahí es de cero? ¿por qué puede que se quede en el aire? ¿por qué el tiempo? no, no es esa la respuesta la he repetido varias veces ¿por qué pusimos cero? porque es la altura máxima Cristi y cuando nosotros hablamos de altura máxima ahí sí podemos sí conocer exacto porque aquí yo no les dije vamos a buscar la velocidad final ¿verdad? no ¿por qué? porque nos están diciendo de que vamos a encontrar la altura en la cual se elevó significa nos están preguntando por la altura máxima en ese punto donde la velocidad es cero alcanza la altura máxima su velocidad se vuelve cero y boom comienza a descender entonces por eso le pusimos cero bueno continuamos entonces ahí lo que va a pasar es que un metro cuadrado como hay dos metros en la parte de arriba va a cancelar el que está de abajo ¿verdad? ¿sí? muy bien y segundo al cuadrado va a cancelar el que está dividiendo en la parte de abajo ¿qué unidad me queda ahí? metro me queda la unidad de metro sáquenme el resultado por favor mientras yo acomodo aquí para hacer más pequeñito esto para que me dé el espacio muy bien entonces ¿qué valor nos da al final de la altura máxima? 19.62 19.6 lo vamos a dejar cancelamos les dije dos de los metros que habían arriba con uno de los metros que está abajo y entonces la altura máxima en la cual se elevó esa esa bola hacia arriba fue 16.6 19.6 metros preguntas entendimos qué pasó ahí con el tiempo entendimos entonces la velocidad final es la como decir la altura que lleva y después empieza a descender vamos a ver quién le explica a su compañera qué es la altura máxima vamos a ver ahí quién se anima la altura máxima no es el punto más alto que tiene el objeto para después empezar a descender exacto y va a comenzar a descender porque con la velocidad con la que sale como es un movimiento retardado va a ir subiendo va a ir subiendo y su velocidad va a ir disminuyendo y disminuye hasta el punto en que su velocidad final es de cero y comienza a caer cuando cae la velocidad con la que subió es la misma lo único que con sentido perdón contrario si la velocidad es con sentido contrario todo el mundo le entiende a esa parte de cómo vamos a calcular la altura máxima que se hace con la velocidad que se hace con el tiempo dígame las fórmulas son las mismas de caída libre de verdad solo que en esta sí cuenta la velocidad exactamente sería mejor ponerlas como las de MRUA por lo que en vez de aceleración lleva gravedad y en vez de X queda de trance lleva altura así como yo se las expliqué miren yo no sé si es que no vieron la clase miren aquí yo les colocaba la fórmula de MRU y la fórmula de caída libre son las mismas lo único que en caída libre se cancela lo que es la velocidad inicial en tiro vertical si es las mismas lo único que ahora no le vamos a tachar la velocidad inicial sino que lo que le tachamos es no le tachamos eso porque si tenemos la velocidad inicial muy bien bueno preguntas la velocidad final en tiro vertical es operación de cero la velocidad final la velocidad en tiro vertical quien le responde eso a su compañero que la velocidad nos está preguntando ¿y la velocidad final en la medida va a ser cero si no es porque cuando se lanza antes de bajar hay unos como dejeción unos milisegundos que queda arriba estático así entonces ahí es cero la velocidad solamente ahí va a ser cero muy bien más preguntas ninguna más bueno si pregunta por la velocidad final pero tipo al haber regresado ahí sí sería distinta de cero si pregunta por la velocidad final pero al haber llegado ya tenueve desde donde se lanzó el objeto entonces ahí nosotros aplicamos la fórmula de velocidad para encontrar velocidad final de manera normal velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración más gravedad por el tiempo ¿verdad? y como ya tenemos el tiempo total que fue de cuatro entonces nosotros igual podemos demostrarla es más la vamos a demostrar ¿cuánto tiempo tenemos? ¿cuánto tiempo tenemos? 15 15 minutos ya Jesucristo bueno vamos entonces a demostrar este ejercicio permítanme que quiero miren aquí ya lo estábamos haciendo con los chicos de A aquí lo que nosotros vamos a hacer es ya la última parte donde nos dice ¿cómo podemos deducir el tiempo de su vida? eso es lo que vamos a hacer y ahí vamos a contestar la pregunta de su compañera porque hay una parte en donde se hace algo parecido a encontrar la velocidad final aunque el ejercicio no me lo piden eso es lo confuso de este tema el que está fácil usted me ven para que sacara otra otros datos usan otra forma y eso es lo que concluye ustedes ahí lo único que tienen que hacer me piden altura máxima a la velocidad final igual a cero me piden altura me dan una altura inicial en tiro vertical y me piden la velocidad final yo ya sé que tengo que demostrar me vas a elegir el mismo valor pero con signo contrario en la prueba no viene tiro vertical solo caída libre nos preguntan ¿cómo podemos demostrar o deducir el tiempo de subida? entonces ya encontramos la velocidad inicial ¿de cuánto fue la velocidad inicial? de 19,6 sí, ¿verdad? metros sobre segundos ajá la gravedad va hacia arriba significa que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos están preguntando por el tiempo ajá tiempo de subida ¿qué pasa con la velocidad en el tiempo de subida? ¿cómo va a ser la velocidad final en el tiempo de subida? negativa velocidad final en el tiempo de subida ¿cómo podemos sacar el tiempo de subida si solamente vamos a tomar miren solamente vamos a tomar esta parte de aquí no vamos a tomar la otra parte cuando baja solo mientras sube ¿y qué pasa en el punto más alto con la velocidad final? es igual a cero ¿verdad? entonces nosotros tenemos que deducir algunas cositas la velocidad final en ese punto es igual a cero porque vamos a sacar la mitad del tiempo ¿con qué fórmula sacábamos siempre el tiempo cuando teníamos las velocidades? fórmula 1 fórmula 2 o fórmula 3 fórmula 1 ahí se las tengo miren fórmula 2 o fórmula 3 con la 2 con la 2 ¿verdad? ¿quiénes opinan que la 2? ¿quiénes opinan que la 2? boden boden solo boden boden ana genesis y gustavo ¿verdad? muy bien velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo recuerden yo quiero ese tiempo eso es lo que ando buscando lo despejamos me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial es igual a mi gravedad por el tiempo despejo para el tiempo velocidad final va a ser cero de un solo lo cancelo ¿y cómo es la velocidad inicial en tiro vertical? ¿qué signo tiene ahí? ¿qué signo tiene? negativo ¿verdad? por eso es que en algunos libros se les coloca y en otros solamente se deduce yo prefiero deducirlo para que no se confundan con las unidades entonces me queda negativo velocidad final entre la gravedad que es de 9.8 ¿verdad? la gravedad negativa eso va a ser igual entonces al tiempo negativo aquí igual podemos incluso utilizar los valores absolutos los valores absolutos de de un negativo es un positivo o decir menos entre menos es más el punto es el tiempo siempre me va a dar positivo aquí sería entonces velocidad inicial que es de 19 punto 6 metro sobre segundo entre la gravedad que es de 9.8 metro sobre segundo al cuadrado los metros se cancelan con los metros uno de estos segundos se cancela y por lo tanto mi tiempo va a ser igual a 19,6 entre 9.8 ¿cuánto es? 2 2 2 segundos así es como quiero que me lo comprueben sí sí pero es que el detalle es que es complicado imagínense que el tiempo total les aparece a un número impar por ejemplo no a mí me gusta que ustedes sepan por qué me lo van a demostrar me van a demostrar esos tiempos entonces miren con el tiempo total encontramos cuál era el tiempo de su vida aplicando esta fórmula muy bien preguntas yo tengo una pregunta ¿por qué la velocidad inicial es negativa? bueno lo podemos ver de dos puntos como cuando nosotros hablamos de un tiro vertical el lanzamiento es contrario a la a la gravedad entonces todo lo que va contrario en la gravedad tiene un signo negativo la mayoría de los libros de texto ubican el signo de la velocidad inicial como negativo nosotros siempre lo colocamos como yo siempre les pido a mis alumnos que lo coloquen como positivo porque la deducción de las fórmulas ya me va a dar ese valor ya me va a dar ese valor no lo tengo que inducir entonces mira aquí la velocidad inicial me queda negativa como es tiro vertical ¿verdad? y la gravedad me va a quedar negativa entonces podemos trabajar con estos signos y volver el valor absoluto de cada uno o trabajarlo negativo con negativo me va a dar positivo y resolvemos el tiempo siempre me va a dar positivo si a mí me da un tiempo negativo significa que está malo el ejercicio no podemos viajar en el tiempo no me puede dar un valor que sea negativo en ese en ese dato muy bien preguntas ¿no? profe ¿por qué en la fórmula usted ahí a la velocidad inicial la puso negativa pero cuando la puso en números no la puso negativa o si estaba negativa pero ajá vamos a ver eso es lo que acabo de explicar no sé si alguien me quiere ayudar porque el tiempo no puede ser negativo y si usted divide María negativo entre negativo le va a dar positivo solo toma los valores absolutos o toma los valores absolutos cualquiera de las dos porque el tiempo no puede ser negativo el tiempo nunca le va a dar negativo si el tiempo le da negativo algo están haciendo mal preguntas pregunten pregunten en ese ejercicio calcular la velocidad inicial nos daba negativo 19.6 pero la podemos dejar negativo o positivo también ¿verdad? yo preferiría de que nosotros hablemos de valores absolutos del valor tomamos como referencia todo lo que lo que lo de las velocidades como velocidades positivas ni 9.6 usted encuentra el valor usted ya sabe ¿verdad? el signo ¿por qué es? y es porque es un movimiento contrario al movimiento de la gravedad que va hacia abajo por eso el signo es negativo pero si usted se fijó a la hora de resolver los ejercicios no influye porque no me va no me va a cambiar para nada ese signo la solución de los de los datos muy bien preguntas más preguntas cuando me pidan la altura máxima y me den un tiempo total es mucho más fácil aplicar esta segunda esta segunda fórmula aplicar la primera ¿quién se anima? bueno no sé cuánto tiempo tenemos para resolver con la primera no sé cómo vamos a ver cuándo es tiempo total ¿cuándo vamos a saber? bueno hay dos opciones en la primera nos dicen cuánto tiempo tarda en llegar a su punto más alto ahí obviamente me están hablando de lo que es solamente una parte del trayecto solamente la parte entonces cuando iba de subida por lo tanto ahí me están preguntando por el tiempo de subida cuando nos dicen cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima igual usted ve que solamente nos están hablando de el tiempo que se tarda en recorrer un espacio del movimiento y en un movimiento tiro vertical esa es la diferencia va a ir hacia arriba y luego va a bajar entonces nos están preguntando por la mitad por la mitad de ese tiempo cuando a mí ya me digan cuál es el tiempo en el que regresa a la altura de la que fue lanzada ahí sí ya me están preguntando por un tiempo total porque me están preguntando por todo no por una parte me están preguntando por todo el movimiento si me dicen cuánto tardó vamos a ver aquí el primero que era más bonito aquí el objeto el cuerpo está aquí y él lanza y nos dicen uno de los ejercicios cuánto tardan a regresar al nivel de donde se lanzó el nivel en donde se lanzó no es en el punto más alto ¿verdad? ¿cuál es el nivel de donde se lanzó? ¿será este el nivel de donde se lanzó? no ¿verdad? hace todo el recorrido hacia abajo y se pone al nivel a ese punto donde yo tengo sombreado ahí ya me están hablando de todo el recorrido del tiempo de subida más el tiempo que se tardó la pelotita en caer al punto donde fue lanzado entonces ahí me están preguntando por el tiempo total tiempo total lo vamos a deducir de esta fórmula número uno ya les dije cancelamos los datos que no tenemos como la altura y la altura inicial despejamos para la velocidad inicial hacemos lo que es una términos variables comunes o términos comunes despejamos para el tiempo y nos queda la fórmula dos veces la velocidad inicial entre la gravedad y tiene lógica ¿verdad? porque nos dice dos veces la velocidad inicial ¿y por qué dos veces? porque la velocidad con la que sale la bola la pelota cualquier objeto va a ser la misma velocidad con la que va a descender lo único que con signo contrario entonces es dos veces esa velocidad ¿y cuál es la única aceleración que interviene en el movimiento? la gravedad por eso es tiempo total es igual a dos veces la velocidad inicial entre la gravedad la velocidad inicial ya hablamos ¿verdad? la velocidad inicial es negativa la gravedad como va hacia arriba es negativa y los tiempos nosotros trabajamos con valores absolutos porque no existe un tiempo negativo también podemos saber de que el tiempo total siempre va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada y el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo entonces también lo podríamos sumar así pero en el examen si yo le pido que demuestre usted tiene que hacer todos los pasos muy bien preguntas usted lo siente fácil bueno pues bajar si en el examen es otra cosa porque ya no me tienen a mí que estoy ahí diciéndoles que piensan que como es esto que como es lo otro la presión de ver el tiempo ahí de ver tantos incisos bueno entonces miren chicos lo que vamos a hacer ahorita ya eso ya los hicimos lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir para nuestro para nuestra plataforma y aunque solamente me quedan cuatro minutos ya en la plataforma yo les dejé a ustedes unos ejercicios esos ejercicios la idea era de que los hiciéramos aquí en clase ustedes los van a presentar el día el día lunes no sé si alguien ya los vio permítanme voy a dejar de grabar aquí la próxima lo que vamos a hacer los hiciéramos los hiciéramos